Les saludo a los amigos Logan y bienvenidos a este streaming de One Piece Grand Battle para la Play Station 2 Comencemos Ok ok ok, espero que todo esté muy bien Y vamos a ver si todo está chévere ya Este juego si sale, es que los otros discos creo que estaban malos Ok, saludos a la agendita que está ahí Hemos probado el Sniper 2 Saludos ahí al Brandon, al Libus, al Adventure Hunter, al Body Love, al ChrisX7, al Johnny, al Kevin Seed, al Iker, al Pandaniquet, al Volcán y al Wolfer Ok, vamos a jugar One Piece un rato para pasarla bien Y luego de esto vamos a descansar aprovechando que ahora puedo hacer streaming más temprano Y dormir más temprano Para poder bajar el FIFA mientras duermo Y para poder bajarme el Resident Evil 4 Ok ¿Cómo es esta vaina de acá? One Piece Grand Battle Todo cabezón eso A ver, modo historia A ver, Kung Fu Yu-Gon A ver, el normal de causa Monkey D. Luffy, es el capitán de los piratas sombreros de paja Blablablabla Bueno ya sabemos tal historia Luffy contra Nami La navegante ¿Qué es esto? Miento, chatitos y cabezones No hay por oponer esto en japonés Pues no me gusta el inglés Que feo Zoro Niku, Niku, Niku Ya, mucho habla, vamos, quiero jugar A ver, vamos a poner sin voces ¿Ya? Eh ¿Qué es esto? Ataques Retornar Pero no hay para poner No hay para poner en Las voces A ver Opciones Sonido, estéreo, mono Vibración Vibración random Ay Ay, pero no hay para poner Ay, yo no quiero en inglés Qué feo No, sale en inglés Qué feo De verdad Yo quería jugarlo en En japonés Pero bueno Anda Es un DLC del audio Ok, ok, ok Están hablando ¿Qué es esta guada de acá? A ver ¿Dónde estamos acá? Mira, tienen los fantasmitas La miércoles Oh Mira las tortuguitas Ay, ay, ay Gratoringam No sé Pero me gustan más Las voces en japonés En inglés Está feito Toma Pellazo Se puede tocar raña Siempre es bueno Variar un poco No, no está siempre Cuando En un juego La miércoles Mira, bananitas Me arrecen porque Los han puesto así De tipo chibi ¿Con qué salto? Ok, ok, ok Ven para acá Ven, vamos Vamos El Dalsing Se transformó Cuidado 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 Bien Bien Oh, medio un loco Este juego Nico, Nico, Nico Nico es carne ¿No? En japonés Ok Ok Ok, ahora me voy a enfrentar Contra Un sapo Está bueno En algo está el jueguito Anda Esa cara Usobi y Luffy Siempre han sido Los más chistosos De De los Mugiwara Ok Con triángulo Salto Ok Uy, me caí Ahí está Ahí está Hola Miércoles También hago poder Piola No te dejes No te dejes Peluffy Eso Rellénalo Rellénalo Uy Tu cabezón No te dejes Bien Bien Sinceramente es la primera vez que juego esto y Es medio chistoso el juego pero si está en algo No te dejes No, no te dejes No, no te dejes No te dejes uno más, uno más bien eso no, cuando imitaban a Sora y a Sanji fue un caga de risa de verdad Luffy Luffy y Usopp siempre eran los más chistosos de los Mugiwara a mí me hacían caga de risa me dio pena cuando se pelean porque el huevón quería ser el pirata y ni cagando va a ser el capitán capitán de Luffy le sacan su mierda Zoro es el más fiel de verdad aparte es el segundo al mando es su primer oficial a esa cara la voz de Zoro en japonés es un caga de risa pero el que más me hace reír es este Baggy el payaso ahí está al vida al vida Sama es que cuando están acá cuando le van a cortar la cabeza este Baggy y lo salva a su papá un dragón el revolucionario sal de ahí al vida tengo que tener el suelo y tira ok toma está dando el botón el juego un poco chistoso yo pensé que sería así tipo como el de Naruto de Play 2 que jugamos pero no parece que no la mierda el tesoro si pelea no 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 que da el golpe final gana bien con las justitas toma payasas por el barco peces se pelean por por el barco peces se pelean por por este el goymerry uy que feo cuando lo queban no esa cara esta es un caga de risa al inicio no me gustaba mucho el dibujo porque medio raro se veía pero al final la historia la historia es lo máximo vamos romp romp lufi vamos romp romp lufi Roqueta Uh, me faltaron poquitos Saludos al regman ¿Odias a Luffy? Luffy es de goma Nada lo puede lastimar a menos que sea un golpe hecho con Haki Kuroashi Pierna negra Sanji La historia de Sanji Ese capítulo de ahora sí que te hace Esa cara Ok, vamos para allá Mira, acá está Frank, ah no, parecía No, este es este Un Gyojin, pero No me acuerdo su nombre Tu cabezón Parece a Hachan Pero Hachan no es un pulpo La mierda, la de Kuroashi La mierda, la de Kuroashi La mierda 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 Vamos Luffy Vamos Luffy, no te dejes ¿Que se suena una foca? No sé que es de verdad Vamos bien one piece está el yayito no pero es que son si lo vas a ver ahorita desde el inicio como que te va a dar flojera pero son como 700 ya casi 800 capítulos y si queda flojera ver 800 capítulos pero aún así es lo bueno del one piece es que el manga y el anime están así a la par no le llevará de ventaja unos cinco o seis capítulos pero están por ahí no como la cochinada de naruto que más relleno yo dejé de ver naruto el anime cuando estaba en la batalla de pain después vi puro manga nomás manga y manga y manga ok es mocha muy bien como son los poderes estaba a ver con x x x triángulo l1 ok qué pasó qué piola a la miércoles se canso bien luffy uy él también va a ser poder el le puede golpear porque él tiene su espada tiene del kairuseki pero su su bastón que usa por eso es esa vaina si lo puede golpear a luffy a pesar de que luffy de goma el kairuseki te quita tu poder de él de la fruta no quién ganó sácaras Si, 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 no te riendas Luffy, vamos. Ojalá encuentre otro One Piece que se vea también chévere. ¡Rellénalo! ¡Rellénalo! ¡Eso, Luffy! ¡Uy mira! ¡Tashige! A mí me gustaría que Tashige se quedara con Zoro. ¡Salpa Tashige! ¡Está molestando ahí! Muy bien, le dimos por su carroña. El huevón de la Smog. El puede dañarlo porque... Por el Haki y si usas un arma que le metes al arma Haki. O el arma es hecha de Kairus X y lo puedes dañar a Luffy porque elimina el poder de la fruta. Y le hace daño. ¿Que se acabó? No jodas. ¿Se acabó el juego? ¿Que de verdad se acabó? ¿Que tan rápido es aquella historia? No me demoraron medio hora. ¿El manga? La semana pasada no hubo. Creo que esta semana si habrá. Pero siempre sale los viernes. Yo me esperaba. Antes salían los jueves pero luego lo cambiaron para los viernes. Ojalá que llegue el jueves. Ojalá que llegue el jueves. No pues que hoy día he estado bravo. He hecho streaming. He pasado juegos. Hoy día hemos estado a full. Hoy día he hecho streaming tempranito. Toda la tarde. Y he hecho dos streamers ahorita. Como que. Si no. Bien premiados. Vamos. A ver. Que puede ser. Es que si juego ahorita que no juego. Me voy a enviciar. Y no voy a poder ni dormir. ¿Cuánto falta para avanzar Silent Hill 2? A ver, a ver, a ver, a ver. Buena idea. A ver. Se acabó el juego. Lo terminé. Ending para Luffy. Está ahora. Disponible. Si no que el Silent Hill se petaba. No sé si seguirá petándose esta vaina. A ver, a ver, a ver. Una horita de Silent Hill ya para dormir. A ver. Una horita de Silent Hill ya para dormir. A ver. Una horita más. Medio horita. Una horita así para descansar. Ni loco lo termino hoy día. Porque me gana el sueño. A ver. Que voy a jugar. Si tengo que descargarla. Mejor lo juego con mi Play. Si no que mi disco está rayado ya. Está viejo también mi disco. Tengo que renovar mis discos de Play 2 también. Mis juegos. Todos están viejitos. Pesas 2 GB. Si. Y me demoró un día para bajar 1 GB. Ay, 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 ay. Ay, chima, espérate. Me voy a salir a caer de esto. Ok. Vamos a dejar este streaming acá y vamos a probarlo. Vamos a probar el Silent Hill 2 ya. Para avanzar una horita más. Espero que se hayan divertido y ha gustado. No se olviden dejar su like y su comentario. Cuando este video esté resubido a YouTube. Se despide. Fue su amigo Logan. Hasta luego.